hola a todos bienvenidos en mi canal hoy intentamos solucionar un problema de la pérdida de potencia de un motor o m642 de un mercedes benz vale os explico cuando aceleramos el coche reacciona pero tarda bastante me dijeron que el problema viene de los colectores o sea si aquí tenemos el turbo y abajo hay servomotor pues de la junta amarilla que lleva el turbo es un problema típico está goteando aceite justo abajo donde está el servomotor y se atascan las tapas que están dentro de los colectores o sea no abre bien se quedan como bloqueadas me dijeron que esto se puede comprobar con un resistor necesitamos sólo uno con un resistor como este vamos al coche y os enseño quitamos la tapa ahora quitamos este tubo para llegar al conector así que primero esto 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 y 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 Gracias por ver el video. Ahora cogemos una llave de 7 y aflojamos la abrazadera que sujeta el tubo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.